Este miércoles 25 de febrero empezaron las conclusiones en el juicio que se sigue en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Este día el fiscal José Efraín Sander, en representación del Ministerio Público, solicitó 30 años para el hombre de apellido Saborío Saborío y 25 años de prisión para Blanco Prado. Ambos sujetos supuestamente figuran como intermediarios en el hecho. Además solicitó revocar la libertad condicional que actualmente pesa sobre ambos y la prisión preventiva. Creo que los encargados estuvieron detenidos nueve meses, faltarían tres meses del término ordinario y, consecuentemente, los seis meses detendría el tribunal a efectos del momento de su sentencia. Los hechos se remontan al 17 de enero del 2012 a las seis y media de la mañana, cuando el ingeniero salía de su casa de habitación ubicada en la comunidad de Villaligia. El profesional recibió impactos de bala en el abdomen y uno en sus codos. Posteriormente, el 4 de julio de ese año, se dieron cuatro allanamientos simultáneos que dieron con la detención de cuatro sospechosos. Los hombres son el empresario de apellido Blanco Solís, sobre quien pesa actualmente una orden de captura, por la ausencia en este juicio, y quien se presume fue quien dio la orden. El ingeniero era el encargado de otorgar los permisos en el municipio generaleño y, al parecer, negó en varias ocasiones la autorización para la construcción de una estación de servicio en el Ollón. La fiscalía cuenta en este caso con un testigo a la corona, quien al parecer fue quien brindó el servicio de taxi informal al gatillero, hombre que tampoco está presente en este juicio. El debate continuará este jueves a las siete y media de la mañana en la Sala 2 de los Tribunales.